El próximo 27 de mayo vence la concesión de uno de los medios televisivos que según declaraciones del embajador de Venezuela en nuestro país, por más de medio siglo se distinguió por la banalidad, la cursilería, el racismo y el concepto de la mujer como objeto sexual, además de su participación directa en el golpe de Estado al gobierno de Hugo Chávez, factores que no permitirán renovar la concesión de Radio Caracas Televisión. Un contrato que el Estado venezolano tenía con esa empresa en particular. Y el Estado venezolano asume a partir del 27 de mayo, cuando vence esa concesión, la producción de una televisora de servicio público nacional. Es decir, en atención al mandato constitucional que establece la democratización de la generación de comunicación e información, el Estado venezolano va a asumir el espacio radioeléctrico que hasta esa fecha ha sido ocupado por Radio Caracas Televisión. Es falso que haya violaciones de los derechos humanos y de la libertad de expresión. En primer lugar, porque las corporaciones capitalistas no tienen derechos humanos, más bien atentan contra ellos. En segundo lugar, porque ellos se refieren a una libertad de expresión muy particular, que es la libertad que tienen los grandes monopolios, en este caso ese monopolio de Radio Caracas Televisión, para imponer una determinada versión de los hechos, de la información, un determinado tipo de mensaje que está asociado únicamente al interés empresarial monopólico. Según Ruiz Tirado, la Constitución y leyes complementarias exigen del Estado venezolano la creación de una televisión de servicio público, justamente lo que se va a concretar con TVS, el nuevo ente estatal que sustituirá a RCTV, cuya programación será nutrida por productores independientes. Entonces la disyuntiva era, o sigue siendo eso, usufructuado por un grupito, un monopolio, o está al servicio de todos los venezolanos. Venezuela y el gobierno de Chávez cogen la segunda vida, es decir, democratizar esos medios. ¿Hacia dónde se dirige ahora este canal? ¿Cuáles son los lineamientos que va a ser? Los lineamientos tienen que ver con la formación ciudadana, todas aquellas cosas que eleven la conciencia del ciudadano en materia educativa, cultural, sociológica, histórica, artística, musical, informativa, programas de capacitación. Es decir, colocar eso al servicio de diversos productores comunitarios, independientes, incluso privados. Asimismo, Tirado reafirmó que el Estado venezolano no está tomando ninguna medida en contra del canal como sanción o revocatoria, simplemente no accederá a renovar una concesión que se vence, lo cual es un acto natural producto del tiempo y no una violación a la libertad de expresión. Informo para Noticiero 67, Ana Lilian Tobar. Noticiero 67, Ana Lilian Tobar.